Hola que tal gente de internet del mundo que tal como están? Hoy vamos a ver si nos conviene instalar Windows 8 o Windows 8.1 o esperarnos a Windows 9 Si quieres conocer los pros y los contras de Windows 8 y de Windows 9, continúa en este canal Muy bien gente, bueno lo que se espera que Microsoft haga es que de una conferencia el 2 de abril en San Francisco Debido a la mala aceptación que ha tenido Windows 8, va a ser el motivo de que Microsoft acelere el cambio de versión La interfaz metro no ha sido acogida muy bien por los usuarios, Microsoft juega mucho con Windows 9 Tras el fracaso de Windows 8 y su actualización Windows 8.1, Microsoft tiene que dar a los fabricantes algo muy bueno Y dar a los usuarios razón suficiente buena como para que no sustituyan sus ordenadores por otras compañías Los usuarios y las empresas necesitan obtener beneficios para poder cambiar Windows 8 y Windows 8.1 apenas tenían un 10% de cuota del mercado a los 18 meses En cambio Windows 7 a sus 18 meses ya tenía un 30% y seguía creciendo Los seguidores de Windows esperan que el éxito de Windows 9 sea igual merecido o vistoso como Windows 98 Al igual que Windows XP y Windows 7 Sus fracasos de Windows han sido Windows Vista, Windows Millennium Edition y por supuesto Windows 8 Sin embargo esto no parece fácil, Microsoft tendrá que dar mucho atrás a su interfaz metro Su interfaz metro no gustó, además de que sus aplicaciones no podrían ser abiertas en el escritorio de Windows 7 A continuación vamos a ver un video de lo que se espera que sea el famoso Windows 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!